Un sector que urge apuntalar para darle mayor dinamismo a la economía en el país es la construcción. Por ello el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto Legislativo 1177, que trata el leasing inmobiliario, alquiler, venta de viviendas y un régimen de incentivo en alquileres, para que muchos más peruanos tengamos la oportunidad de tener esa casa o departamento soñado. Cada vez escuchamos mucho más sobre el leasing inmobiliario, pero realmente sabemos lo que significa. Acompáñenme y conozcamos cuánto saben los peuranos sobre este tema del leasing inmobiliario. ¿Conoce el tema del leasing inmobiliario? No lo conozco. No. No, para nada. Buenas tardes, ¿ha escuchado sobre el leasing inmobiliario? No, no lo he escuchado. No, 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 no he escuchado. ¿Conoces acerca del leasing inmobiliario? No, no tengo ni idea. Sí he escuchado, pero no sé específicamente de qué trata. ¿Conoces acerca del leasing inmobiliario? Sí. Es una ley que se está fomentando al efecto de que la población tenga acceso a créditos para obtener algún inmueble. Inmobiliario, bueno, sé que son inmuebles, todas las organizaciones, esas cosas. Es una facilidad que a través de esta disposición, esta ley que ha salido, de repente los que no tienen casa pueden tener una facilidad de obtener una casa con facilidades. ¿Conoces acerca del leasing inmobiliario? No, no soy de Pibra, soy de Chilayo. No he escuchado eso porque no soy de acá. Disculpe, señor. ¿Conoces acerca del leasing inmobiliario? No. No, todavía no sé, señor. Disculpe. Alquiler venta creo que es la cosa. Bueno, es un nuevo producto que el gobierno está promulgando, ¿no? Para darle oportunidad a la gente que pueda, no tiene mucho acceso para tener una inicial, ¿no? Más del 90% de piuranos no tiene claro el concepto del leasing inmobiliario, decreto legislativo 1177, que entre otras busca reactivar el sector construcción. Por ello, junto al equipo de Piura Construye, fuimos en busca del doctor Elvis Guidino, para que nos brinde un concepto del leasing inmobiliario. El leasing inmobiliario es un contrato de naturaleza privada que se crea con el ámbito de promover la accesibilidad del derecho a la propiedad para las personas, ¿no? Donde existe por medio el alquiler de un bien, en este caso puede ser un bien inmueble, con ciertas facilidades que tengan una posibilidad de una opción de compra en la medida que el contrato sea respetado desde ese punto de vista, ¿no? Esta ley, este decreto legislativo 1177, determina tres modalidades. La primera modalidad es la conocida como el arrendamiento propiamente dicho, donde el arrendador cede el uso de un bien por un determinado tiempo al arrendatario. Y bueno, la segunda modalidad es cuando una empresa o persona natural cede el uso del bien al arrendatario con opción de compra. Y la otra opción es cuando ya interviene una entidad financiera, donde está obviamente de por medio de un banco, asume la compra en cierta medida de este bien, lo cede por un cierto tiempo a un tercero, ¿no? Y este se compromete en este contrato que va a ser leasing, se compromete a pagarlo en ciertas cuotas, pero sigue siendo, no es propietario, es calidad de poseedor, con la opción de compra a la medida que termine el contrato de alquiler propiamente dicho. La desventaja es que el leasing no le otorga, en este caso al arrendatario, automáticamente la propiedad. No es un simple posesionario, por llamarlo así, que si bien es cierto tiene la opción de compra, pero se va a ver supeditada a ese antecedente que va registrando, así es que está cumpliendo las cuotas de arrendamiento. En algunos casos suele ser un poco el interés mayor que otras formas de prestación o de financiamiento, pero eso va a depender de cómo las entidades financieras manejen su política prestataria, en este caso, ¿no? El panorama es muy alentador porque va a permitir que familias que no tienen algún bien inmueble puedan accederlo, ¿no? El gobierno en este caso está un poco proyectado a la idea de que cada vez más familias tengan esa posibilidad. Otro es, en caso de Piura específicamente, va a permitir un reordenamiento, si es que hay un buen trabajo a nivel urbano, que se crean ciudades, ¿no? Que no colapsen y permita más dinamicidad en el tráfico, permita también trabajar en cierta armonía con una ciudad modelo, como hacen otras ciudades grandes en el mundo, ¿no? Y desde luego se va a cumplir un objetivo que es el derecho constitucional que tienen todas las personas de acceder a la propiedad. Asimismo, dejamos en claro que aún se sigue trabajando en la elaboración del reglamento que brindará mayores precisiones. El gobierno espera que entre 20.000 y 30.000 familias accedan a una vivienda propia.